Llamas a la puerta y pienso que eres tú, suena mi teléfono y pienso que eres tú. Miro a las estrellas y te veo colgada en ellas, me hablan de mi cosa y creo que hablan de ti. Miro a las estrellas y te veo colgada en ellas, me hablan de ti. ¿Será que estoy enamorado de ti? Miro a las estrellas y te veo colgada en ellas, me hablan de ti. Y un lejano llanto y pienso que es por ti. Solo hay un motivo, solo una respuesta, mi vida está completa porque es toda para ti. Miro a las estrellas y te veo colgada en ellas, me hablan de ti. Miro a las estrellas y te veo colgada en ellas, me hablan de ti. ¡Suscríbete al canal!